Música Abbiamo bisogno di un nemico Abbiamo bisogno di un amico La Russia Biafe e ancora la Russia E se ¡Oh sí, sí! ¡Son brutos, deportivos y cattivos! ¡Oh sí, sí! ¡Son brutos, deportivos y cattivos! ¡No tenemos un culo! ¡Elloro ha... ¡De brutos, deportivos y palaicos! ¡Putin es un dictador! ¡Lo sanno tutti! ¡Lorita la ley, la república, el mensajero, la stampa! ¡Putin es un dictador! ¡Putin es cattivo! ¡Eviva el mercado! ¡Peccado! 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 ¡Pecco! ¡Pecno! ¡Pero,reciso! ¡ оргán! ¡Pero le who stono brindando con cincenzo! ¡No, también, si hay nada! ¡Pero so footerock! y i canto i canto i canto En Argentina los nazistas están a gobierno, pero ¿qué son los cattivos? Los russos. En Europa se meten en botán. ¿Qué son los cattivos? Los russos. Los russos son los cattivos. Los russos son los cattivos, también porque Trump no le habla mal, entonces son los cattivos. La culpa de los russos es de Trump. ¡Lonald Trump! La culpa de los russos son los cattivos. ¡Lonald Trump! ¡Lonal Trump! ¡Lonal Trump! ¡Lonal Trump! ¡Gracias!